¡Hola, hola! Bueno, vamos iniciando con mucha alegría desde Guía Espiritual, un vivo especial, primero porque estamos todavía en febrero y estamos en este modo veraniego, pero también especial porque el título de este vivo fue una sugerencia seguramente de alguien que nos sigue en las redes y siempre nos gusta proponer que planteen ustedes qué tema les gustaría que desarrollemos, porque la espiritualidad es muy vasta, se puede vivir y acceder de muchas maneras. Así que nos encanta cuando estos contenidos pueden ser adaptados a necesidades concretas y a vivencias personales para poder arrojar luz sobre aspectos que puedan ser alivianados y destrabados en nuestra existencia. El título entonces de nuestro vivo de hoy es vivir el despertar. En realidad, todo lo que hacemos desde Guía Espiritual apunta desde ya a favorecer el despertar. ¿Qué es el despertar? El despertar es lo que todo ser humano anhela, lo sepa o no. Es la culminación de nuestra naturaleza humana, es la plenitud, es la realización total de nuestra naturaleza verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que la mayoría de nosotros no estamos despiertos por la vida. Parece que sí, porque dirán, pero yo no estoy dormida, te estoy escuchando. Pero en el sentido que aplicamos la palabra despertar espiritual, es muy parecido a lo que pasa de noche. Que dormimos y no nos damos cuenta de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. Y no solamente nos desconectamos de la realidad que nos rodea, sino que soñamos otra. Porque ya sería suficientemente acotado y limitado no percibir, no percatarse de lo que realmente sucede. Pero esto empeora las cosas, el hecho de que soñemos. O sea, no solamente no conectamos con la realidad que nos rodea en ese momento, sino que a su vez alucinamos toda una cantidad de sueños, de imágenes y experiencias oníricas y proyectamos sobre esa realidad. Y mientras dormimos y soñamos, la tomamos por cierta. Por eso se usa y se traslada, esto mismo que estoy diciendo, a la vida interior. Ahora parece que estamos lúcidos y despiertos, pero comparado con un estado factible y asequible a nosotros, parecemos despiertos pero estamos dormidos. Cuando soñamos parece que estamos despiertos, pero en realidad estamos soñando. Entonces, este es el sentido de hablar del despertar. Porque para colmo, cuando soñamos, soñamos pesadillas que nos angustian, que nos llenan de tensión, de estrés, de ansiedad, de preocupación. Entonces, todo lo que hacemos desde guía espiritual y desde todos los espacios de trabajo interior, de verdadero afán de acercamiento a la verdad esencial, va a trabajar con esto y nos va a llevar del sueño al despertar. Esto es una metáfora universal. Lograr despertar. Y aprovecho, mientras vamos arrancando este vivo, con esa alegría de reencontrarnos, de girar en torno a estos temas tan trascendentes para nuestra paz y felicidad. Aclarar, desde guía espiritual, llegan varias consultas respecto de lo que estamos proponiendo de cara a este año que ciclo como más académico, lectivo, que empieza con cursos, actividades, una vez finalizado el verano y que generalmente en nuestro hemisferio por marzo nos empezamos a anotar y a organizar para las actividades que queremos sostener en el año. Nosotros desde guía espiritual estamos ofreciendo en este momento para marzo un curso, el ABC de la meditación, que es breve. Es un curso de tres encuentros para asomarnos a la meditación, para tener idea en tres encuentros, en qué consiste, qué es meditar, qué no es meditar, cómo puedo hacerlo, qué herramientas tengo para meditar y cómo poder dar lineamientos para que podamos seguir practicándolo solitos después. Eso es el ABC de la meditación, son solo tres encuentros de manera online a través de guía espiritual o solamente online. Y por otro lado tenemos la formación en meditación que es para quien quiere ir más hondo, quien ya se asomó a la meditación, la conoció y dijo este es el camino que yo quiero, en el que quiero profundizar. Entonces ahí ofrecemos la formación en meditación que es dos años en torno a toda la parte de conocimiento y práctica de la meditación que vamos sabiendo a esta altura de tanto que conversamos que no es nada más meditar, no es nada más que me siento y conecto con el momento presente o repito un mantra o hago una visualización o sigo la respiración, observo mis pensamientos. No es solamente eso. La meditación derrama sobre toda nuestra vida. Entonces si hablamos seriamente de meditación tenemos que aprender a vivir meditativamente porque la meditación, si hay algo que no es, es una isla dentro de nuestra vida. No es que mi vida es un desorden, mi vida es ignorancia, mi vida es puro condicionamiento programado, pero en el momento que me siento a meditar ahí todo se arregla. No, no, hay una interpenetración. Si yo vivo meditativamente en el momento que me siento y me aquieto, todo eso, esta disposición, esa conciencia cultivada, esta disposición para mostrarme lo que realmente hay acá, lo que estoy soñando y proyectando. Y a la vez, si tengo el hábito de sentarme y de aquietarme en pausa y silencio y autoobservación, cuando me levanto y retomo mis actividades, esa conciencia derrama su frescura, su vivacidad, su luminosidad en todo lo que hago. Así esté en una reunión de trabajo, ocupándome de quehaceres domésticos o relacionándome con otros seres. Así que eso lo aclaramos porque estamos ofreciendo las dos cosas y algunos nos preguntan cuál es la diferencia. Ahora vamos a orientarnos. Entonces, todo esto, en breve o más largo, pero apunta al despertar, que es el tema de hoy. Vivir el despertar. Una vez que despertamos, ¿qué pasa? Primero, tenemos que entender, para poder despertar, que estamos dormidos. Entonces, este es el primer tramo del conocimiento. Creías que estabas despierto, pero no, nos dicen las enseñanzas. Parece que estás despierto, pero no. Estás dormido realmente. Te falta despertar a una dimensión más amplia, verdadera, trascendente. Entonces, si tenés cierta inquietud, vas a sentir curiosidad, vas a sentir interés y vas a sentir un anhelo que empieza a ser suave, pero, ¿viste? Como un arroyito de montaña que empieza un hilito donde se derrite el hielo cerquito, unas gotitas, pero conforme va bajando por la ladera de la montaña, va sumando caudal y fuerza y llega un momento que es un torrente irrefrenable, un río caudaloso, y no te pongas ahí en el medio porque barre, te lleva, te lleva a donde va el río, ¿no? En su corriente. Bueno, el anhelo de despertar es así. Empieza siendo como una idea que puede ser novedosa, interesante, llamativa. Leí algo en un libro, pasé por Instagram y escuché a alguien hablando del despertar. Así, es así, una gotita que se suma a otra y a una sensación de sintonización con eso. Presto atención porque es algo que me parece que puede ser relevante para lo que me está pasando a mí en este momento de la vida. Puede que aquí estén las respuestas que vine buscando infructuosamente en otros quehaceres y ámbitos de la vida. Entonces, empezamos a prestar atención y cuando prestamos atención, ese fino hilo va cobrando fuerza y se va convirtiendo más que una curiosidad en un interés, más que un interés en un anhelo y más que un anhelo en una necesidad. Ese es el derrotero del despertar. Así es. Igual que un río de montaña empieza siendo una gotita. Así comienza. Todos estamos en este camino del despertar. Entonces, todos estamos en un camino espiritual. Solo que algunas personas lo sabemos y otras no saben. Pero estamos todos. Todos somos parte de ese fluir. ¿Hacia dónde? Ese fluir tiene un rumbo y un sentido. Y el fluir es el despertar. Por eso es tan relevante y significativo hablar de este tema. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me puede interesar el despertar? Primero porque cuando sueño, el sueño puede ser atractivo, interesante, curioso, pero no es cierto. Sencillamente no coincide con la realidad. Entonces hay una vocación de filosofía, de amor, de interés por el conocimiento que dice quiero conocer lo que realmente está sucediendo, no lo que estoy imaginando, alucinando y soñando. Esa es la primera vocación que nos lleva al despertar. Que alguien nos diga, ojo, ojo, que lo que estás viendo no es todo lo que hay. Es solamente una dimensión que proyectas con tus contenidos mentales. Hay algo que trasciende tus conceptos, tus ideas, tus opiniones, tus historias. Entonces así algunos de nosotros escuchamos esto y decimos, qué bueno, me interesa. Contá conmigo, acá estoy. ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo practicar? ¿Cómo hago para ayudar a mi propio despertar? Ahora es como que estoy soñando y alguien en el sueño me dice, mirá que estás soñando. Perfecto, ahora entendí, estoy soñando. Pero la pregunta relevante es cómo me despierto. ¿Hay alguna manera en que yo pueda colaborar con mi propio despertar para tomar contacto con la realidad verdadera y no con lo que yo sueño? Claro que sí. La primera condición tiene que ver con entender que estás soñando y que hay otro estado que se llama despertar. Y que tu propio interés y tu propia motivación va a llevarte de por sí a las enseñanzas, a las prácticas, a los mensajes, a las consignas, a los consejos, a las respuestas que precises para despertar. Así funciona. Porque hay algo que se activa en nosotros. Es como que vos vas caminando por la calle y de repente tenés hambre. Y esa sensación de hambre en tu panza hace que registres dónde están los lugares que ofrecen comidas o bares o restaurantes o dónde podés comer. Hasta ese momento ni te fijabas. Pero basta que aparezca el hambre para que empiece a encenderse ese radar y ahora empiezas a percibir posibilidades de dónde podés ir a comer algo para saciar tu hambre. El despertar tiene que ver con vivir en una condición natural, en un fluir natural. Quien despierta a su real naturaleza deja de luchar contra sí mismo, contra el mundo, contra la vida, contra los demás. Entonces todas esas batallas que consciente e inconscientemente estamos llevando adelante se sueltan y aparece una sensación muy expansiva de liviandad, de facilidad, que es una expresión del fluir, del poder comprender la trama de la vida para poder fluir con ella. O sea que el despertar es muy deseable para un ser humano porque en algún momento nos cansamos de pelear. De pelear contra la realidad, de pelear contra el mundo, de pelear contra la vida, de pelear contra los demás, de pelear contra la existencia y buscamos la manera de acompasarnos en ese fluir natural. O sea que el despertar nos ofrece eso, un fluir natural con la condición de la vida. Esto aporta paz inmediatamente y aporta mucha alegría, ¿no? Porque todo el pesar y toda la pena y todo el estrés y la angustia que uno viene cargando se revelan como innecesarios y son soltados. Este proceso del despertar, para vivir el despertar, empieza esta gotita, como dije, de la curiosidad, del interés, del anhelo, de la necesidad, y va siendo gradual en nuestra vida. No es que de un momento para otro sucede. Hay una gradualidad en la mayoría de las personas en el proceso de despertar. Nos vamos dando cada vez más cuenta de a poco, de por dónde va la cosa. Cada vez voy dándome más cuenta de ideas que están erradas, de ideas que representan mi ignorancia, no mi despertar y mi sabiduría. Entonces fácilmente empieza ese proceso de selección y de volver a elegir. Esta idea que hasta ahora la sostuve, ahora estoy en condiciones de soltarla. Ya no me sirve, ya no es congruente con mi nueva comprensión, la de hoy, la de ahora. Esa gradualidad nos va llevando de manera a veces imperceptible, porque es muy común que las personas en los grupos de meditación que se sostienen a lo largo de cierto tiempo reporten que sí se dan cuenta de repente de que en una situación donde dos años atrás hubieran perdido los estribos, se hubieran alterado, hubieran gritado, se hubieran enojado, se hubieran resentido, hubieran pataleado, se dan cuenta que tienen la capacidad agradablemente descubierta de atravesar esas mismas circunstancias con otras herramientas, en equilibrio, en aceptación y por lo tanto con más creatividad y buena resolución. Cuando no nos cegamos por la reactividad podemos dar respuestas lúcidas a los problemas y desafíos de la vida. Y esto nos trae a esta otra cuestión que es importante aclarar para desmitificar el despertar. A veces el despertar espiritual viene acompañado de sensaciones que podemos llamar extraordinarias. Si toda tu vida sentiste angustia, pesar, limitación, estrés y de repente eso se despeja, el efecto secundario de eso es como un estado parecido a la embriaguez. Como cuando te tomas una cerveza, un vino y no te vas de mambo, no te pasas, pero hay algo que ese efecto del alcohol que hace algo con tu pensamiento y si vos estabas estresado, angustiado, obsesionado, eso se adormece y surge otro estado. ¿No? 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 Gracias.